La rodillera, el casco, eso es lo mola, mola seguir tío, a lo natural, si o no, bien tejano, ¿sabes? ni chanda ni polla. La rodillera, el carán natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le dije, yo le dije Es tan fácil en el final El lanzamiento fue perfecto Perfecto? Perfecto Yo le dije Yo le dije ¿Qué tal? ¡Gashi, gashi! ¡Gracias! 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 ¿Quieres jugar un juego? ¡Gracias! 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 ¿Qué es el juego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!